Y en Guatemala se ha montado un despliegue militar para impedir el paso de los migrantes que tienen previsto cruzar el país rumbo a los Estados Unidos. Es Maybol Saucedo quien nos informa. Este martes 30 de marzo ya empieza a cobrar vigencia el estado de prevención para cinco departamentos precisamente por la actividad migratoria que se prevé. En este caso es importante destacar que esta sería la segunda caravana migrante de 2021. Sería conformada en Honduras, sin embargo es importante entonces destacar que son actividades o acciones interinstitucionales las que se están realizando en este marco. El estado de prevención está decretado en cinco departamentos, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso. Estos departamentos en su mayoría pues tienen frontera común con Honduras y con El Salvador. Y en el caso de El Progreso que es una de las rutas principales igual que Petén en la caravana de migrantes. En esta caravana en especial estamos hablando de un ingreso proyectado a través de la frontera de Corinto en el departamento de Izabal. Y a partir de ahí, que ya tiene presencia fortalecida de militares y Policía Nacional Civil en el Palo Monterizo, se está determinando la instalación de puestos de control a lo largo de la ruta, en especial la que lleva desde esta ubicación hacia la frontera del Seibo, que es una de las rutas favoritas. Y se está proyectando también otra serie de puestos de control en la ruta que va desde Izabal hasta lo que es la frontera de Tejón Humano en San Marcos. El objetivo de estas operaciones es velar por el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los guatemaltecos. Hay un derecho a migrar que está establecido en el Acuerdo CA4 y también está establecido en el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular. Pero también estos dos documentos establecen que los estados tienen el derecho y la prioridad de establecer restricciones para el ingreso. En el marco de la pandemia, la presentación de la prueba PCR vigente y con resultado negativo es un requisito obligatorio y eso es parte de lo que se va a verificar en estos puestos de control que se van a establecer en las rutas. El objetivo es que los migrantes en estos puestos puedan encontrar abastecimiento de agua, algún tipo de atención médica e incluso transporte para quienes decidan abandonar su viaje y retornar a los pasos fronterizos o bien a aquellas personas que no hayan cumplido los requisitos migratorios y sanitarios de ingreso al país y que deban regresar entonces al supuesto fronterizo más cercano, regular su situación y entonces ya podrán continuar con el tránsito. ¡Gracias!